La cantimplora, una linterna, impermeable. Me voy a hacer el camino portugués. Y nada, si con suerte llego a Santiago sin muchas llagas y ampollas en los pies. Yo creo que aunque sea solo por esto, ya merece la pena hacerte el camino. Ya estamos en Coimbra. Esto, explicado rápido, es la Salamanca portuguesa, es decir, la universitaria. Impresionante, impresionante. Los pies hechos polvo, pero me voy, me voy a ver San Santo.